Celestial Estéreo ¿Sabes cuál es el secreto para una vida feliz? Quédate con nosotros, tengo una palabra de esperanza para ti En el cielo tengo una corona Desde la tierra cafetera de Colombia, mis hermanos amigos, les damos la cordial bienvenida al Tiempo Devocional. Héctor Iván Alarcón te acompaña. Gracias y mil gracias a todos ustedes por apoyarnos, por compartir estos audios, por visitarnos en las redes sociales, en nuestra página web. Ahí tenemos muchísimo material, reflexiones, devocionales, tema del día y muchísimo más en todas las plataformas. Búsquenos como celestialestéreo.com Y no olviden que si usted quiere el devocional a primera hora, pásese a Telegram. Escríbeme a través del WhatsApp y por ahí le enviaré el link, el vínculo, que lo lleva a Telegram. La ventaja es que todo queda en la nube y los devocionales no le van a ocupar espacio en su celular. Pásese a Telegram que es mucho más fácil y rápido para nosotros enviarles el devocional cada mañana. Y la lectura de la Palabra de Dios está en Filipenses, capítulo 4, el verso 12, que dice, Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. El devocional para hoy, el secreto para una vida feliz. Bienvenidos. Sentimos que el secreto para una vida feliz radica en disfrutar de cada uno de los tiempos por los que pasemos, sin importar las circunstancias. Estar en paz con la realidad, aunque no sea lo que preferimos. Vienen tiempos buenos, vienen tiempos malos. La vida es como un carrusel. Todos, como Pablo, tendremos en la vida abundancia y carencias. Tendremos momentos de angustia y momentos de paz. Momentos de hambre y tiempos de saciedad. Tiempos de soledad y momentos de estar acompañados. Por eso en Filipenses capítulo 4, el verso 12, el mismo Pablo lo dijo, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. Poder todo por medio de Cristo no solo significa que podamos lograr todo con su ayuda. Significa que veremos y disfrutaremos todo con una nueva perspectiva. Ese es el secreto de una vida feliz, una perspectiva diferente a la de los demás ante circunstancias adversas. Una nueva manera de comprometernos ante situaciones incómodas, porque tenemos la certeza de que Dios está con nosotros. Ese es el secreto. Tenemos tú y yo el secreto para una vida feliz, porque sabemos que por difícil que sea la situación, Dios nos está acompañando. Él nos da su paz y nos ayuda a salir de esa situación difícil. Mire, en medio de toda ansiedad, reconocemos cuánto nos ama Dios y sabemos que nos dará un final de acuerdo con el propósito que Él tiene para nosotros. No nos fijemos en lo que creemos que va a pasar, sino que tenemos la certeza de lo que Dios va a hacer con esa circunstancia o con lo que suceda, porque sabemos que al final todo será para nuestro bien. Nuestra mente siempre está supeditada a pensar lo malo. Si usted llama a alguien de su familia y no le contesta, usted pensará, se accidentó, lo robaron, ¿qué le pasaría? Porque nuestra mente siempre está pensando algo malo. Recuerda lo que dice Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero el versículo no termina ahí. Hay una segunda parte. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Si usted alinea sus planes con la voluntad de Dios, Dios le va a abrir puertas. Si usted ora y pide la guía del Espíritu Santo para esos sueños que quiere emprender, Dios va a enviarle personas que lo van a patrocinar. Si usted está en el plan perfecto de Dios, Él le va a ayudar a descubrir su propósito a usted, leyendo y escudriñando las Sagradas Escrituras. A esta hora de la mañana, hablemos con Dios. Señor Jesús y Padre de la Gloria, yo una vez más me acerco ante tu presencia para darte gracias por este día que me regalas. Gracias por el privilegio de la vida. Gracias, Señor, porque hoy puedo llamarme un hijo tuyo. Señor, aquí estoy, tal como soy, con problemas, debilidades, angustia, escasez. Pero sé que tú estás a mi lado para tener una perspectiva diferente y ver los problemas desde otro ángulo. Eres tú en mi vida el secreto para ser feliz. Eres tú, Señor, el timón de este barco. Ayúdame, Señor, a disfrutar la vida, o con poco, o con mucho, teniendo en cuenta de que tú estás en control de toda situación. Hoy en esta oración, te entrego cualquier circunstancia difícil, te entrego cualquier problema. Eso que me roba la paz, yo lo quiero dejar en tu presencia, Señor. Y me dedico a vivir este día como si fuera el último, aferrado y anclado a tus promesas. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Y amén. Celestial Estéreo Son incontables maravillas Las que Jesús me ha hecho desde que nací Es admirable consejero y padre eterno Maravillado estoy con Dios por lo que es Jamás olvidaré en mi vida Que toda honra, que toda honra y toda gloria es para Él Que nada puedo, nada tengo y nada soy Si no es por su misericordia y su amor Bendito sea por los siglos de los siglos El mismo ayer y hoy mañana lo será Este año nuestro aniversario número 20 será en cuatro ruedas Adquiere un bono de solidaridad por 50 mil pesos y gánate un vehículo Mazda Alegro 2004 Puedes hacer tu aporte a través de un corresponsal bancario de Bancolombia Nequi, David Plata o Efectiv Y por vía WhatsApp te enviaremos tu bono Gracias, mil gracias por apoyarnos Gracias por sembrar en esta radio Ya son 20 años, 20 años Sostenidos por la mano del Todopoderoso Este 9 de junio premiaremos tu fidelidad En estos 20 años de labores Contáctanos 311-326-6367 Y adquiere hoy mismo tu bono de solidaridad Celestial Estéreo Celestial Estéreo Ote años contigo